Hola, muy buenas a todos. Aquí continuamos de nuevo el iniciándonos al vapeo. Mirar que cositas tengo aquí que me ha llegado esta tarde. Me la ha traído mi amigo Adrián de Lucky Harley Bar Spain. Aquí abajo os dejo el nombre para que podáis seguirlo en su cuenta de Instagram y podáis ver las cositas que él tiene. Pues, primeramente os voy a enseñar este, el vape Daniel. Ya se me ha caído la cajita. Este es de piña colada. Mirar que cosas más bonitas. Aquí tengo otro de strawberry. Con la luz no se ve bastante. Y este otro de luz de sandía. Me he quedado ahí un poquito cogido. Porque yo, como sabéis, el inglés no es mi fuerte. Me cuesta mucho trabajito. Pues, aquí vengo a enseñaros esto a Mare Puff de SKI. Que según me han dicho para agosto. Empieza a hacer los nuevos los cristal. Pues, este de Fruity Guava. Tenemos este otro de Lucio's Lemon. Strawberry Kiwi. Strawberry Kiwi. Pineapple Ice. Ese me sale mejor. Jeje. Y este último de Watermelon Lemon Bull. Pues, nada. Ya os lo iré mostrando de uno en uno. Lo iremos probando. Y os diré a ver qué tal está. Espero que estén deliciosos. Pues, nada. Nuevamente, darle las gracias a Lucky Halibur Experience por hacérmelo llegar. Te lo agradezco mucho. Y a todos vosotros por darle a like y seguir mis vídeos. Gracias por los comentarios que me dejáis. Y el apoyo que me dais. Muchas gracias.